En la historia del 15 de septiembre de 1821, en la Capitanía General de Guatemala se reunieron las autoridades de las provincias, estas también tenían los representantes de la Universidad, la Iglesia y otras autoridades civiles. En el lugar se congregaron 56 personas, las cuales tenían que decidir si Centroamérica se separaba de España. Entre ellos se encontraba Pedro Molina, un importante personaje guatemalteco de la época. Un país libre es un concepto político e ideológico que hace referencia a la existencia en un país de libertades políticas, sociales y económicas y unas instituciones democráticas, gobierno, régimen político, sistema político, que las garanticen en la práctica como por ejemplo un gobierno representativo, las elecciones, pluralismo de partidos políticos y asociaciones de todo tipo, la existencia de oposición política, separación de poderes y que el país evite o dificulte la existencia de la represión política, tortura o censura en otras formas de negación de la libertad. En SN Sur Noticias quisimos saber qué piensan los generaleños sobre la independencia, sobre la libertad que celebramos los costarricenses cada año en estas fechas. Y esto fue lo que nos comentaron. Es muy bonito, es algo que solo aquí en Costa Rica se ve y nosotros tenemos la libertad. Sí, porque nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. En muchas partes no se pueden hacer ciertas cosas y nosotros aquí somos libres hasta de expresar lo que nosotros queramos. Bueno, en realidad es bonito el sentimiento porque Costa Rica ha perdido incluso mucho lo que lo ha caracterizado, la paz y la tranquilidad, el trabajo. Lastimosamente por cosas de la vida, eso se ha ido perdiendo, pero el patriotismo está intocable, a eso nadie lo va a tocar. Amo Costa Rica y está bonita la actividad. Ojalá que esto siga y que también el presidente haga algo por este país, que se lo merece. La verdad es que es algo muy precioso, es algo muy de nosotros, es algo que nos llena de mucha alegría a nosotros, a cada uno de los ticos. Principalmente cuando llega lo que es el 15 de septiembre, 14, estos días desde que empiezan el primero, son unas fiestas muy hermosas. Ojalá que llegue así, tranquilo, como estamos hasta ahora y que el alcalde nuevo que vaya a entrar directamente, que mantenga ese espíritu directamente, como lo tiene el alcalde, directamente la seguridad. Ojalá que la seguridad siempre, se ha perdido un poquitico, pero ojalá que persista un poquitico. Pero sí, yo creo que es algo que todos debemos de aprovechar, las fiestas cívicas directamente, cero, cero alcohol y cero de todo y a echar para adelante. Ya hay todo, todo. Libertad, correcto. Muchos países no tienen libertad.